¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo la guía definitiva para poder hacer el golpe al casino con la estrategia de sigilo Para que la puedan aprovechar al máximo y más esta semana en la que estoy subiendo este video que están los diamantes disponibles Así que si les gusta este video se los agradecería muchísimo si me dejan su grandísimo like Ya que vamos a por la meta de 10 mil me gusta, 10 mil likes Y por supuesto que todo el mundo que está viendo este video se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos en roa a tu 400 mil suscriptores Así que sin más, comenzamos Así que para comenzar como ya les comenté esta estrategia que les voy a mostrar va a ser la estrategia de sigilo Ya que la de infiltración ya se la subí la guía definitiva anteriormente en el canal y se la dejaré en la esquinita Y bueno en cuanto a la estrategia de agresión es la que menos recomiendo Ya que no importa el botín siempre vas a perder un montón Por eso siempre procuren elegir entre infiltración o sigilo Así que para comenzar con esta guía en primer lugar les quiero platicar acerca de las preliminares Ya que aquí por defecto tienen que hacer las obligatorias Pero después tenemos las opcionales donde la única que es recomendable hacer es la de las patrullas Y bueno también pueden hacer la del PEM y la de los Dugan para que sea un poco más fácil Aunque bueno como lo estamos haciendo en sigilo se supone que no nos tienen que detectar Por lo que no es necesario que las hagamos Pero bueno por si se quieren ahorrar ahí un trabajillo O por si acaso piensan que los van a descubrir Pues háganlas para que se les haga más fácil también Así que bueno ahora ya estamos en la pantalla de preparación del golpe En la que yo les recomiendo que siempre entren y salgan por la misma entrada del personal Ya que esta es la forma más rápida que existe Y aquí otra recomendación que les puedo dar antes de comenzar bien con el golpe Como no pues con los miembros del golpe En el que en primer lugar tenemos al pistolero y al conductor en el cual no afectan absolutamente nada Así que yo les recomiendo que elijan al del 5% Pero mucho ojito aquí en lo siguiente Porque aquí si les recomiendo que utilicen el de 10 o 9% Pero aquí una aclaración porque si son dos jugadores Únicamente elijan al hacker de nuevo 10% Cuando vayan a robar diamantes, oro o dinero Ya que estos son los que más tardan en agarrar dentro de la bóveda Por lo que necesitarán más tiempo Es decir el hacker que sea más potente Ya que por ejemplo con obras de arte Siendo dos jugadores con el hacker más baratito que te cobra 5% Hasta incluso con el de 3 te alcanza perfectamente Por lo que ya saben si ustedes van a robar cualquier otra cosa que no sea obras de arte Elijan el de 9 o 10% Siendo solamente dos jugadores Así que ya saben si no tienen alguien que les ayude con este golpe O hacer las planaciones o hacer alguna misión Lo que sea Pues les recomiendo nuestro Discord aquí del canal Que de hecho cabe mencionar que la semana pasada Nuestro server de Discord aquí del canal Se convirtió no solamente en uno de los servers de GTA más grandes a nivel hispano Sino a nivel mundial Así que bueno se los super recomiendo por si aún no se han unido Ahí se los dejo en la descripción Pero bueno ahora si ya para comenzar En primer lugar tenemos a la mini bóveda Ya que esta la pueden abrir apenas se dirigen hacia la bóveda principal Pero mucho ojo porque ya al ir de salida Pues yo no se la recomiendo mucho Porque ya depende de ustedes si quieren o no perder ese tiempo Sobre todo si buscan el élite Ya que de preferencia agarren la de salida En caso de que ya hayan perdido el élite Porque si no lo han perdido pues es mucho mejor el élite Ya que les va a pagar más de 100 mil a cada uno Y ahora si para comenzar En el golpe lo primordial que deben hacer Es que cuando les cargue el casino una vez entren Tienen que esperar a que los guardias aparezcan en el radar Porque por lo menos en consola Siempre cuando entras recién al casino Como que tarda un poquito Tarda como 2 segundos más o menos en que te cargue bien toda dentro del casino Ya que por lo menos a mi me ha pasado muchas veces En la que entro y como que está un poco bugueado Y pienso que no hay ningún guardia y de la nada me spawnean en frente de mi Y si son 2 jugadores hagan lo que se va a mostrar a continuación Pero bueno de igual forma pueden hacer esto siendo 3 La única diferencia es que acá uno debe abrir la mini bóveda Y otro entrar a robarla Mientras que el tercero debe estar abajo despejando la zona Aquí después si de preferencia el que abrió la mini bóveda Que espera a que esté a punto de acabar el que roba Para así poder abrir la puerta Y el que la robó no pierda tiempo abriéndola Y directamente vayan hacia abajo y terminen de robar todo Y bueno y si son 4 es mucho más fácil Ya que es exactamente lo mismo Con la única diferencia de que cuando sean 4 2 se irán hacia abajo para despejar la zona Y una vez entra a la bóveda Pues ya saben cuánto paga cada botín Que bueno se los dejará aquí en la pantalla Para los que no lo saben Y obviamente también les muestro todos los hackeos Que podemos tener dentro de la bóveda Por si alguno no se lo sabe Solamente detenga el video y tome el screenshot Para que así cuando haga el golpe Pues ya se lo sepa más o menos Que bueno como saben en los tipos de botines Tenemos al dinero, oro, obras de arte y diamantes Aunque eso si los diamantes casi nunca están activos Ya que es algo que de repente Muy de vez en cuando mete a Rockstar al juego Es como la pantera del Cayo Perico Que a lo mucho la mete una vez al año o dos Pero bueno ya una vez estamos aquí adentro en la bóveda Cuando estamos robando También tomar muy en cuenta Que dependiendo cuántos integrantes hay en el golpe Tienen que organizarse bien Para saber en qué parte va cada quien Al momento de estar robando Ya sean los diamantes Ya sean cualquier botín que tengas Porque como ven en pantalla Con cada botín tardamos más o menos tiempo en agarrarlo Y eso si siempre tomar en cuenta Esos 10 segundos antes de que se acabe el cronómetro Para salir de la bóveda Lo más rápido posible Antes de que se active el gas Pero bueno ahora sí Ya para salir de la bóveda Acá primeramente Deben irse pegados hacia la pared Lo más que puedan Para que no los vean los guardias Ya que si se puede matar Pero en algunas ocasiones El guardia se puede buggear Y al subir las escaleras Como que te detecta Por lo que no es muy recomendable Así que solamente pasen Suban las escaleras Maten a los dos guardias Que están ahí Y listo Y bueno si tienen el PEM De preferencia No lo hagan con trajes Para ahorrarse esa preliminar Si no que hagan los curas Siguiendose con el minimapa Como se muestra a continuación Y ya arriba Podrán matar a los guardias Más fácil Porque ustedes ya sabrán Dónde están Por las linternas Que ellos traen Y así mismo Ya ustedes simplemente Los ven Los matan Y listo Y bueno ya para escapar Simplemente ahora sí Se van corriendo aquí Por la orillita del hipódromo Hasta que lleguen a la calle Y pueden agarrar ahí Cualquier coche que se encuentren Ya sea de algún NPC O de los que ustedes pusieron Ahí en las preliminares Para que ya simplemente En caso de que ustedes gusten Se pueden ir por el alcantarillado O como yo lo recomiendo Si lo quieren hacer Así más a la brava Y mucho más rápido Irse a la comisaría de policía Y subirse al helicóptero Y así escapar Que bueno yo por lo menos Se los recomiendo Que utilicen el helicóptero Si es que quieren sacar El élite en el golpe Aunque bueno Si en cambio prefieren Asegurar el golpe Aunque no tengan el élite Pues ahí pueden ir Por el alcantarillado Y es más seguro Pero obviamente Mucho más tardado Pero bueno aquí aún no acaba la guía Porque yo sé que mucho Les interesa saber también Cómo cambiar el botín de la bóveda Ya que bueno Para cambiar el botín Primeramente deben hacer lo siguiente Cuando les salga el botín Que sea ya sea Arte, oro, dinero Lo que sea Lo único que van a hacer En ese momento Es llamar ahí a Lester Y cancelar el golpe Y listo Después deben salir del casino Y se alejan Hasta que se acabe la preliminar Y seguido de esto Se van a su arcade O bueno negocio de maquinitas Y verán en su pantalla Que es el mismo botín Pero tranquilos No pasa nada Ya que acá simplemente Se van a volver a salir del arcade Y llamar a Lester Para cancelar el golpe Y luego vuelven a entrar al arcade Y van a comprar otra vez El golpe al casino Y bueno acá verán Que con solamente haberlo comprado Les va a aparecer un botín distinto Al que les había tocado antes Y bueno y con este bug Si les pueden llegar a tocar los diamantes Aunque eso sí Tomar en cuenta Que si están en la semana De diamantes que están activos Tienen un 10% de probabilidad De que les toquen Pero puede pasar Que hagan ese truco Como unas 20 veces Y de las 20 no les toquen Ninguna de los diamantes Pero bueno en caso Que quieran los diamantes A fuerza si no les toquen Simplemente cancelen el golpe Cómprenlo de nuevo Háganla preliminar Y pues ya simplemente Repiten el proceso Hasta que les salgan los diamantes Y por supuesto como no También les paso el truco De cómo hacer Para no perder el golpe Siendo a nosotros el anfitrión Es decir Para no tener que volver A hacer las planeaciones Aunque eso sí Tomar en cuenta Que si hacemos esto Nosotros como anfitriones No vamos a tener Ninguna ganancia Cuando hagamos el golpe Así que esto es más que nada Como por así decirlo Un tipo bot gun Pero con el casino Porque lo único que se va a llevar La ganancia es tu compañero Así que si vas a hacer esto Te recomiendo que le pongas Todo el porcentaje a tu compañero Y tú te quedes Con lo menor posible Para que cuando tú Te salgas del golpe Como no te va a dar nada Pues él se quede La mayor cantidad de la ganancia Pero bueno Aquí lo único que deben hacer Tú como anfitrión del golpe Para no perderlo Y no tener que volver A hacer las planeaciones Y sobre todo No perder el botín Es que justamente Cuando estén a punto De entregar el botín Justo cuando te desaparezca El HUD en la pantalla Es decir el minimapa Y todo eso Ahí en ese mismo instante Debes cerrar el juego Ya que si lo cierras Cuando ya empezó la cinemática Donde entregas el botín La probabilidad de que lo pierdas Es mucho más alta Aunque también puede pasar De que aunque lo cierres En ese momento Aún no lo pierdas Pero mejor para no arriesgar Justo cuando te desaparezca Todo el HUD Y que el minimapa Y todas esas cosas Justo ahí en ese momento Te sales y listo Así que hasta aquí Esta guía definitiva De cómo hacer el golpe al casino Con la estrategia de sigilo Que les repito Que por si ustedes Lo quieran hacer con infiltración También se las dejaré Aquí abajo en la descripción Porque ya desde hace Bastante tiempo Le hicimos esa guía Así que ya saben Que si les gustó este video Pero sobre todo Si les sirvió Se los agradecería muchísimo Si me dejan su grandísimo like Porque vamos a por la meta De 10 mil me gusta 10 mil likes Y por supuesto Que todo el mundo Que está viendo este video Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos en ROA Tu 400 mil suscriptores Y como siempre Recordarles que todos los días Estoy en directo Por mi canal de Twitch Ahí farmeando millones Ya sea con el golpe al casino Con el cabio perico Que viene la próxima semana Super potente Por si tu quieres Allí algunos milloncitos Ya sea de Xbox De Play o de PC Pues ahí te espero Todos los días Hago directo a la 1 de la tarde Hora del centro de México Por mi canal de Twitch Así que sin más Ya saben que yo Soy Warres Barral Me despido Hasta aquí el video Sol del día de hoy Y sin más Así me chao